Documentales universales sin límites presenta Nunca más dejarás de mezclar Bipa Purú con ajo desde que te enteres para qué sirve Los resultados que vas a obtener de esta maravillosa combinación te dejarán con la boca abierta Tanto así que lo querrás compartir con todos tus amigos y familiares Y aunque te parezca un poco extraña esta combinación, te prometo que nunca más dejarás de hacerlo Así que no te muevas de tu canal y mira completo este video Porque te enseñaremos varias maneras de usar Bipa Purú y te prometo que valdrá la pena El Bipa Purú es un producto muy conocido en el mundo Que es usado para aliviar la tos y la congestión nasal gracias a sus ingredientes principales Alcanfor, mentol y eucalipto Sin embargo, tiene otros usos excelentes que te van a gustar Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones Para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video a tu canal Documentales Universales Sin Límites Dime en la sección de comentarios si alguna vez habías utilizado el Bipa Purú con ajo El día de hoy te mostraré aparte del Bipa Purú con ajo otras formas de aprovecharlo Las cuales estoy segura que muchos no conocían Número 1. Hongos en las uñas Los ingredientes del Bipa Purú pueden ayudar a tratar los hongos de las uñas en las manos y de los pies Si esto te ocurre, pon un poco de ungüento en la uña afectada todas las noches y luego ponte medias Al día siguiente, lávate y córtate la uña Haz esto hasta que se recupere totalmente Te prometo que si haces esto cada día, tus uñas parecerán otras La forma número 2 de aprovechar el Bipa Purú es para los que tienen talones agrietados Si, así es, las grietas de los talones y en otras partes de los pies siempre son ocasionados por la piel muerta Y para eliminar estas horribles grietas, solo debes ponerte una buena cantidad de Bipa Purú en los pies y cubrirlo con unos calcetines Esto lo puedes hacer antes de irte a dormir y al día siguiente exfoliate los pies con una piedra Pomex Y verás como quedan cada vez más suaves Repite el procedimiento de ser necesario Te prometo que no te arrepentirás La forma número 3 de usar el Bipa Purú es para los labios agrietados El Bipa Purú puede acabar con las heridas, pero si quieres eliminar las células muertas de tus labios e hidratarlos a profundidad Solo debes aplicar un poco de Bipa Purú en tus labios cada vez que los notes secos Esto ayudará a que la circulación se concentre en tus labios y se verán más sensuales La forma número 4 para utilizar el Bipa Purú es para los golpes y moretones Este encuentro también es bueno para los moretones Si te has golpeado y tienes un moretón y deseas que desaparezca más rápido Lo único que tienes que hacer es mezclar una pequeña cantidad de Bipa Purú y una pizca de sal marina Y aplica esta mezcla sobre tu hematoma Masajea y repite esto Verás como ayuda a que el moretón desaparezca más rápido Estos trucos que te acabo de revelar a base de Bipa Purú son muy efectivos Así que no dejes de hacerlo ya que los resultados te encantarán Pero antes de continuar comparte este video con alguien más Para que ellos también conozcan estas formas de utilizar el Bipa Purú Y sin más interrupciones vamos con la respuesta de por qué debes agregar ajo al Bipa Purú Y te cuento que si padeces de problemas para respirar y congestión nasal Lo que te diré a continuación será la solución a este mal La cebolla y el ajo poseen propiedades expectorales antibióticas Que además de mitigar la congestión nasal ayudan a la expulsión de flemas Así como a terminar con la tos ¿Qué hace el Bipa Purú? Bueno, el Bipa Purú alivia temporalmente la congestión nasal, la tos y el dolor muscular producido por los resfriados También puede utilizarse para aliviar los dolores menores en los músculos y en las articulaciones Y si todavía tienes dudas del Bipa Purú Sus vapores medicinales que ingresan por las fosas nasales y por la boca Ayudan a aliviar la tos y la congestión nasal causado por un resfriado Lo que hace que estos ingredientes sean ideales para esas dolencias Para preparar este remedio natural vamos a necesitar Media cebolla Cinco dientes de ajo Una cucharada de Bipa Purú Y medio litro de agua Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en trozos pequeños Luego haremos igual con los dientes de ajo A continuación agregamos todos los ingredientes a una olla Junto con la cucharada de Bipa Purú y el medio litro de agua Y lo ponemos a calentar a la estufa hasta que alcance su punto de ebullición Después agregamos esta mezcla a un recipiente Y el modo de usar es súper fácil Puedes respirarlo a fondo Solo tienes que hacerlo como te diré a continuación Se hacen unas buenas inhalaciones respirando profundamente durante unos 6 o 12 minutos O bien hasta que se despeje la congestión de la nariz Tapando con la ayuda de una toalla totalmente tu cara junto al recipiente que vamos a inhalar Este tiempo puede extenderse por unos minutos más mientras se mantenga tibio Algo importante es que no debes de abrir la nevera o exponerte a algo frío Ya que tu músculo facial está caliente Puedes hacer esto todas las veces que consideres necesario Te aseguro que desde que lo uses sentirás alivio y despeje de las vías respiratorias Los consejos que te damos aquí son completos para mejorar tu salud Teniendo en prioridad ir a tu médico de cabecera para que siempre se mantenga al tanto de tu salud Si has llegado hasta aquí escribe la palabra Big Papurut en la sección de comentarios Para saber que lo viste completo Suscríbete en el botón de aquí abajo y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos subidos Dejanos un me gusta para saber que te ha gustado y quieres más contenidos como este Te dejaré un par de videos, uno por la izquierda y otro por la derecha Haz clic en el que más te guste para que continúes con nosotros en este canal Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video